La caída de un vehículo al río Térraba en la zona de Curré en Buenos Aires de Punta Arenas provoca un despliegue importante de personal de la Cruz Roja y bomberos desde el mediodía de este lunes 16 de agosto la información que se maneja es que son dos personas las que viajaban en el carro un hombre y una mujer El día de hoy aproximadamente a las 9 de la mañana ingresa un reporte de un vehículo que aparentemente sufrió una precipitación sobre el río Grande Térraba esto en cercanía del cruce en Palmar Norte Desde San José se desplazan recursos de unidades especializadas se desplaza del comité local otros recursos como ambulancias, como otros vehículos de rescate y el cuerpo de bomberos en un trabajo interinstitucional está aportando usos En horas de la mañana se nos despacha a afectar una visión en el sector de disciplinas Luta 2, kilómetro 265 En horas de la noche un vehículo cae al cabo servivo al abrigo de las unidades al hogar se procede a afectar una visión en el cabo servivo no se logra visualizar el vehículo se coordina con unidad de buceo y con equipos especializados como drones para tratar una búsqueda sobre el cauce del río Se atiende un accidente tipo salido de vía en el cual al llegar al lugar se encuentra nada más el rastro que deja el mismo el mismo se va al cauce del río Térraba Llega equipo de socorro, bomberos, Cruz Roja bajan hasta el cauce del río, no localizan el vehículo El trabajo que se está realizando tiene detalles importantes que hay que atender y que complican la labor Se requiere de un ingreso muy detallado, muy cuidadoso Estamos en una zona de una precipitación aproximadamente de unos 10, 12 metros que caen directo al río Es un río que tiene muy poca visibilidad entonces esto afecta la operación Tenemos un problema por la inclemencia está lloviendo en la zona Tenemos zonas muy cercanas donde hay posibilidades de caída de materiales En este momento ya estamos trabajando aparte de sistema con cuerdas también estamos trabajando vigilancia cauce arriba en una zona aproximadamente de unos 15 kilómetros para poder en caso de ser necesario extraer a los buzos de una forma más rápida El bumper del vehículo es la pista que indicaría la precipitación del carro hasta el río El reporte inicialmente es de un vehículo que aparentemente sufre una precipitación encuentran una huella de frenado sobre la vía pública y al hacer ingreso la primera línea de respuesta de Cruz Roja Costarricense junto con bomberos encuentran que está el bumper de un vehículo con una placa que a este minuto en apariencia los propietarios han sido reportados como personas que no están en el lugar donde habitualmente ellos se encuentran Entonces se sospecha que este vehículo está dentro del cauce del río Se está trabajando ahorita con los buzos para determinar a cuánta profundidad si eventualmente está el vehículo y en qué condición estaría para ver cuánto equipo adicional requiere para la extracción El color del agua es un aspecto que también complica el trabajo según los expertos Los buzos que están en la parte interna de igual forma están con muy poca visibilidad por la oscuridad del color del río, el color del agua Entonces aunque lleguemos a altas horas de la noche de igual forma estamos con la autosuficiencia para poder seguir trabajando por lo menos hasta dar con algún rastro positivo Si vamos a continuar con la búsqueda necesitamos tratar de ubicar a este vehículo con aparentemente esas dos personas que se encuentran dentro de él por lo que la búsqueda de este minuto no se detiene Vamos a estar trabajando, vamos a continuar con esta búsqueda durante estos días por lo menos hasta que vemos una buena noticia Mantiene la búsqueda del vehículo y de los desaparecidos en el sector de disciplina en coordinación Cruz Roja, bomberos, fuerza pública tratando de ver si se logran conseguir algún indicio de la localización de estas dos personas que hasta el momento se mantienen desaparecidas en este sector 15 personas de Cruz Roja, bomberos con equipo de buceo, fuerza pública y policía de tránsito están trabajando en esta zona